El basketball, aunque yo lo he intentado adaptar para darle un poquito más de incertidumbre y que sea más divertido, y os cuento un poco. Va a ser por equipos, primero en dos campos y luego en campo entero. El juego se juega con las manos, con diferentes objetos. Primero vamos a utilizar el freebie y después vamos a utilizar la pelota de rugby. El objetivo del juego es anotar puntos. ¿Cómo se anotan puntos? Lanzando el móvil en los mini-trams que hay. Hay dos formas de conseguir puntos. Una forma es lanzando el móvil y que golpee el mini-tram. Y otra forma es, después de ese lanzamiento, recoger la pelota o el freebie antes que el equipo contrario. Imaginemos que yo soy del equipo rojo, lanzo el freebie al mini-tram, toca, rebota y otro de mi equipo lo vuelve a coger antes de que lo coja otro. El lanzamiento es un punto y coger el rebote son dos puntos más. Entonces si hacemos la secuencia son tres puntos. ¿Cómo lo desplazamos? La persona que tenga el freebie o la pelota en la mano no puede desplazarse. Solo puede pivotar, pasar o lanzar. ¿Ok? La persona que tenga la pelota o el freebie en la mano no puede avanzar. Solo puede pasar, pivotar o lanzar. ¿Vale? ¿Y cómo se llega a los mini-trams? Pasando. Pero el otro equipo se tiene que... Se intercepta. Tú no puedes tocar al que tiene la... Escuchamos un poco. Vamos a chicos. Sí, una última cosa. Si hacen un pase, ¿vale? Se le hace un pase y el otro no lo intercepta, o sea, no lo coge, se le cae, cambia de posesión. ¿Vale? Y la última regla... Y si el que no tiene el balón la tira al suelo, ¿qué pasa si el freebie? ¿Cómo que la tira al suelo? Yo te la paso a tirar de mi equipo. Carla no hace en mi equipo y la pega contra el suelo. Cambia de posesión porque han interceptado al pase. ¿Vale? ¿Vale? Quien lo coja... O sea, si yo... Si tú eres de mi equipo, pero caixa-banda no, yo te la paso. Y él la intercepta. La intercepta y se le va. Y otro de su propio equipo la coge, pues nos han cogido la pasión. ¿Seguimos los mismos votantes? No, lo voy a hacer los equipos ahora. Bueno, sí, seguimos los mismos equipos de antes. El área... Hay un área restringida, que ven los conos. No se puede entrar, ¿vale? Si entra el defensor, se concede un golpe franco. Y si entra el atacante, cambio de posesión. ¿Y si se queda el fake ahí parado, sigue? Sí, que se cuenta. ¿Vale? El equipo uno y dos cogen petos rojos. Los tres y los cuatro no cogen petos, ¿vale? Aquí juega. Uno contra tres. Dos contra tres. ¡Varela, varela, varela! ¡Los dos amarillos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué ellos ya tienen un pecho? ¡No, no, 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 no! A ver, ¿tú vas conmigo? ¡No, no, no, no! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Espera aquí, ¿¡a ver si va? Pero yo quiero dejar los cabos y niña ¡Aplausos! ¡Yo no he quitado los niños por ellos! ¡Sí es que de verdad! ¡Se me ha quitado su rama! Que a ver con las camisetas rojas, loco. ¡Gracias! 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 ¡Falle! Fallo conseguido. No hay fuera. Yo no he dicho que haya fuera. Me descendian a Castello. Yo no he dicho que haya fuera. Te he fallado que me explique la red. Si se cae, sí le cae de posición. ¡Falle! 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 No hay que comprarse, ¿verdad? ¿Qué te ha ido, por ahí? ¡Viva! ¡Dos puntos! ¡Viva! 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 ¡PC! Ya estoy entendido. 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 Ya estoy entendido.